El asesino de la niña que cuando volvió al país no pidió perdón y se declaró inocente. ¡No le estabas abrazando! ¡No le estabas abrazando! Cada víctima tiene un nombre. ¡Perdón! No es una estadística. No me llame. Yo no me acordaba que eras así de bravita. Oiga, ¿y usted sabe dónde está María Vanessa? No, yo no sé dónde está su niña. La golpearon tan fuerte que la dejaron inconsciente. ¡Jorge! Quizás mi voz no vuelva a ser la misma. Pero lo único que sé es que ahora será mucho más fuerte. Ella va a aparecer. Mi niña va a aparecer. ¡Ella está bien! ¡No, no está bien! Están las mujeres y que son jodidas. No puedo seguirme escondiendo eternamente. Antonio está libre. Aquí el criminal es otro y por eso tiene que pagar. Si tú quieres, yo puedo ayudarte. ¡Dos! Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Se asesinan mujeres por el hecho de ser mujeres. Por eso tenemos que unirnos y repensarnos como sociedad. ¿Dónde está? Yo no las voy a dejar solas. Gracias por hacer justicia. No somos ni suyas ni de nadie. Nosotras estamos sanas, pero también estamos unidas. ¡Perdón! Trato de cambiar el final. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Gracias!